Ahí va el avión, ahí va con esa gente, ¿eh? Ahí vienen. Sí, sí, vienen, vienen. Bien, bien, bien. Ha venido bien. Uno menos. Mati, espera. Mati, delicta, ese, ese. Tírale al árbol de detrás, si se explota en el árbol de detrás y le hace daño, Mati. Otro menos. Buena. Buena, Curry. Gracias, Abby, también, ¿eh? Bien, hombre. Vale, cabrón, yo no sé... Quedan seis. Ahí van a... ¿Os quedan algunas? ¿Y tú, Curry? Espera, espera, espera. ¡Uff! Madre mía, cómo te has librado. Arriba, Tony. Te lo ves, Mati, ahí arriba. Ahí. No tiene Franco, ¿no? Ya, ya, ya. Se ha perdido el cohete. Ya, 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 ya. Yo cuando acabemos esto os voy a dejar un ratito. Voy a ver si juego un rato de Mario Bros y saco las perrillas. Os llamo Arturo, señores. Estamos aquí. Queda mucha gente todavía, ¿eh? Todavía hay. Ahí, tres. Mamón. Cuenta, buenísima. Uy, qué guay, ¿eh? Lo está curando, tío. Es más, quedan cinco, ¿eh? Queda alguno más. Aparte de ese cuadro, en el puente ya hay, Mati, en el puente. Ahí, ahí, meten un misil. Ahí. Va uno por abajo del río, ¿eh? Tened cuidado. Venga, ya, cuidado. Queda derecha, señores. Están aquí que tienen toda la cabeza asomada, vamos. Vamos, 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 güey. Lanza, cogeta. Ahí sería estupendo, tío. Sí, lanza, cogete, Mati. Retira con la digger. Enfrente, enfrente. Ahí, en la palmera, entre las dos palmeras. Buenísimo. Tenéis que ir. Uno menos. Que no suba, Mati, derecha. Que no suba el de abajo. Está intentando subir. Ahora sí que tenemos las alturas, tío. Claro. Está ganada, señores. Ahí hay uno subiendo, Mati. Tienen que perder, ya tiene que morir. Va morir. Y trampa, si tenéis trampa, en un momento voy a ponerla. Que se las come, ¿eh? Ya era. No, bueno, es que no sabía. Es que se te estaba viendo venir ya. Ya, no hace falta. Era imposible que sobrevivieran. Mira, mira. Cero kit. Es que me unto con... Es que hace una partida de mierda. Hace una partida de mierda. Venga, pues esa para que lo suba, curry.